Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y hoy vamos a ver lo que es la nueva banlist Pero además voy a incluir muchas cartas que se consideran que ya deberían de estar saliendo de la banlist Esto es más que nada porque la banlist de hoy son puramente cartas saliendo No hay realmente algo que se esté limitando Entonces, como dijeron en mi chat ayer, es una free list Pero bueno, empecemos de una vez con esta banlist Esta será aplicada el día 6 de septiembre, ya en unos días Y la verdad es que tengo que mostrar todo porque no es como que algo sea particularmente interesante Creo que lo más interesante son los combos de dos cartas Que son el Cristón junto con el Reciclador Chatarra Y el Amo Espíritu de los Shiranuis con su Espada Fantasma Shiranui Antes esa estaba limitada a 3, dejó de estar limitada, ya está suelta Pero obviamente pusieron otra carta limitada a 3 que fue el Amo Espíritus Este prácticamente ya no se usaba porque prefieren usar a la saga escudera Más el otro wey que no me acuerdo como se llama Ahorita los vamos a ver ya que estemos en la lista de cartas prioridades y limitadas Entonces ya ahora este limitado a 3 ya se va a poder usar a 1 Que es lo que normalmente hacen O incluso poder seguir usándolo sin nada Este ya se puede usar a 3 como siempre 2, 3 Pero lo que les da ventaja es que ahora pueden usar varias cartas limitadas a 3 Ya que como dije, este wey a lo mucho se va a usar a 1 Entonces ese es el verdadero busteo, tener más cartas a su disposición Vale, y el de los historias ahorita lo vamos a ver Nomás quiero hablar un poco de las cartas sueltas Primero el PK que creo que es el más interesante Este actualmente el deck es considerado algunos por Tier 3 Y otros como un Row, o sea justamente debajo de la Tier List Con esta potenciada ya va a tener acceso a otras cartas limitadas a 3 La verdad es que no siento que haga mucho Pero si le va a bustear Yo creo que con esto va a ser un sólido Tier 3 Simplemente le va a quitar las dudas a la gente de si es Tier 3 o Row Luego nos pasamos a la espada china La verdad es que no hace mucho Pero el problema es que es daño de efecto Y como siempre eso es muy sidoso No sé por qué Konami le encanta esta carta Como para dejarla siempre suelta Cuando Amazonas se hizo competitiva También había un deck Sida usando esta carta Entonces eran dos decks que usaban la misma carta Y jamás lo tocaron en ese momento Fue hasta mucho después Ya como un golpe final a las Amazonas Que tocaron esta carta Pero pues Amazonas no es el verdadero problema El verdadero problema es todos los decks Sidas Que pueden abusar de esta carta Pero bueno, como dije parece que a Konami le encanta esta carta No sé si es por la imagen o qué pedo Pero bueno Luego seguimos con Wakimeiru La verdad es que ya no hacen mucho Entonces está bien que ya lo estén liberando Perfecto Luego llamada del artista amigo Carta que limitaron preventivamente Porque pensaron que iba a ser muy poderoso Y que iba a atrasar un poco los duelos Yo creo que sí Pero pues la hubieran dejado a ver qué tal Y ya hubieran luego decidido si limitarla o no Pero bueno, al final ni siquiera se usó esa única carta que teníamos Así que vale Y ahora sí nos pasamos a los cristones Pero les voy a mostrar de una vez Todas las cartas limitadas y prohibidas De los cristones tienen un montón de cartas ¿Por qué? Porque siempre se está usando Especialmente en la copa KC Entonces tenemos a estos dos cristones Más el controlador Yenex Que también se usaba en ese deck Más la carta del impacto cristón Más el reciclador chatarra Pero las dos que están sacando son Esta del chatarra y esta La verdad es que no siento que sea suficiente Como para hacerlo muy muy poderoso Pero se nota una preferencia O sea, ¿por qué sacaste estas dos precisamente? ¿Por qué no sacaste las dos que no son parte del arquetipo? El controlador Yenex Que es un vanilla Y el reciclador chatarra Así otros decks podían usarlos Y obviamente también se van a poder usar En el mismo deck de cristón Mi teoría es que quisieron liberar a uno de ellos por lo menos Para que dijeras Ah, es cierto, este güey se usaba con cristón Y entonces ya te das cuenta que son decks synchros Al igual que los Shiranui Son los únicos dos decks Que están liberando dos cartas Que movieron dos cartas Y que es muy extraño ¿Por qué? Tienes una banlist Y sientes que liberar varias cartas Podrías volver a ser competitivo a las cosas Y no quieres que pase eso Pues vas a ir liberando de carta en carta Nunca vas a liberar dos cartas de jalón Porque se podría descontrolar Entonces está claro que lo que quieren hacer Es que estos dos decks Tengan un poco de jugabilidad ¿Y por qué? Porque son decks synchros Que podrían sacar las nuevas cartas De la nueva caja Por cierto, hablamos ya de la nueva caja En el anterior video Si lo quieren ver Links en la descripción Pero sí Vienen muchísimas cartas synchros Y por ende Quieren que la gente tenga muchas opciones Para poder sacar dichos synchros Y ahí es donde vamos al meollo del asunto Si consideran que esta liberación de dos cartas Es solamente suficiente Como para que estén rascando el competitivo Estos dos Significa que desde hace tiempo Podrían haber sacado Por lo menos una carta de ellos Y no hubieran hecho mucho Pero por alguna razón No lo hacen Así que vamos a hablar de otras cartas Que podrían salir fácilmente De la banlist Y que no harían mucho Obviamente Si van a potenciar a sus decks Pero no lo suficiente Como para meterse al meta Número 1 Dragón plateado de ojos ceruleos Esta carta fue limitada Junto con la melodía del dragón Yo creo que la melodía Debe de seguir limitada a uno Es un buscador Entonces sí Yo creo que esta siempre Tiene que estar ahí Pero esta Fue limitada únicamente Para que ya no pudieran usarla O que no pudieran usar la melodía Que no tuvieran un buscador Entonces Creo que ya no es tan poderoso El Blue Eyes Ya desde hace mucho tiempo Se dejó de usar Ya liberarle a este wey No va a ser absolutamente nada Pero por supuesto Tenemos que pensar En futuras cartas Que pudieran venir Creo que ahí está Más bien el asunto Para algunas de estas cartas Pero bueno Sinceramente Yo creo que Konami Debería de evaluar las cosas Y decir No sabes qué Mejor sí liberar Que se siga usando un poquito más Que vean que sí hay amor a eso Y ya cuando salga lo demás Veamos de nuevo Si volvemos a banearlas Para dejarlas ahí Nada más por el miedo A que Ah es que después se va a descontrolar No Mejor cuando se descontrole Lo baneas Entonces sí Esta carta Actualmente No daría nada Luego de las otras cartas Limitadas a uno Bueno igual hablamos De estas cartas Que por el momento Seguramente van a seguir ahí Desgraciadamente Por ejemplo Estas que están en cambio de cartas Sí podrían salir Y ya podríamos comprar más copias Obviamente esta todavía no Pero por ejemplo Esta no se siente tan poderosa Entonces podría salir de la banlist Y así creo que va a pasar Con varias cartas Que saquen limitadas a uno En promociones Espero que de alguna forma Lo vuelvan a meter en otro lado Para que sí Ya que salga de la banlist Podamos usar más De todas maneras Si sale de la banlist Aún cuando tengamos Una sola copia Va a ser útil Porque ya podríamos usar Otra carta limitada a una Así que de todas maneras Está muy bien Si la sacan Luego 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 de eso Otras cartas limitadas a uno El Mercader Junto con Creo que es esta Sí Ninishi Son dos cartas De los Karakuris Que están limitados Estos desgraciadamente Apenas vieron competitividad Y casi luego luego Los banearon Fue un poco injusto Para muchos Pero sí Ya actualmente Nos hemos movido del meta Entonces yo creo que Una de sus cartas Podría salir De la banlist Y dejar la otra Limitada a dos Cualquiera de las dos Y por último De las limitadas a uno Vigilancia del campeón Una de las primeras cartas Que fue limitada Con mucho sentido Porque en esos tiempos Habían muchos monstruos Vanilla Y por ende Era muy fácil Activar una carta Counter Que solo puede ser negado Por otra counter Y que aparte Negaba cualquier cosa Invocación Magia o trampa Entonces era muy muy buena Sigue siendo buena El problema es Que necesitas tener Un monstruo normal Nivel 7 o mayor Actualmente no existe Ningún deck Que deje un monstruo Normal en campo El único competitivo Que tiene vanillas Es el deck de metalfos Péndulos vanillas Y casi nunca deja El monstruo vanilla De nivel 7 Solamente tiene uno Casi siempre usan Sus fusiones Entonces Pues no No lo usarían Y si no me creen Recuerden que Esta carta que está limitada A uno de los metalfos Precisamente La razón por la que No pueden usar esto Esta salió creo que Un mes después De que saliera el deck Y dicho deck No usaba esta única copia Que podían usar En ese momento Entonces con eso Ya sabes que esta carta No es tan poderosa O sea Prefieren usar otras cosas Prefieren meter otras Cartas en sus decks Y aunque estuviera liberada También preferían Meter otras cartas Y eso nada más Es el deck más competitivo Entonces Creo que la única razón Por la que sigue aquí Es porque Konami Sabe que en el futuro Va a seguir sacando Más soporte Para Dark Magician Y Blue Ice Pero claro Ya tenemos casi Todo el soporte Que invoca Los Vanillas Ya prácticamente El resto del soporte Que nos quedan Es más fusiones Rituales Cosas así Entonces Creo que va más bien Del lado de que Te voy a hacer Otra habilidad Para sacarte Un Dark Magician O un Blue Ice Rápidamente Para que puedas usar El nuevo soporte Que usa la fusión O ritual Creo que va más bien Por ahí la cosa Pero De todas maneras En todo caso En ese momento O sea Cuando usas Tu habilidad Y te deja El monstruo En campo Luego Luego Lo vas a usar Y también Podrían hacer eso Konami Es decir Luego Luego de que activas La habilidad Tienes que activar Ya sea una poli O una carta de ritual O lo que sea Para poder invocar Al siguiente monstruo Entonces ya no Queda en campo Si esa es Su preocupación De Konami Podrían ponerla Precisa Para que Esta no se Pude usar Entonces si Esta es una carta Que desde hace Mucho tiempo Podrían fácilmente Liberarla Y bueno Con eso Terminamos Las cartas Limitadas A 1 Luego Nos pasamos A las cartas Limitadas A 2 Creo que el primero Tendría que ser El bicho digital Escarabuz Que esto fue Más gracias A Onomat Y algunos otros Decks que pueden Hacer Exits De rango 5 o 6 Creo que el Hexavirul Es 5 Si no me recuerdo Correjanme Si me equivoco Pero si Hoy en día Ya no hay Tantos decks Que hagan Muchas invocaciones De nivel 5 o 6 Entonces Fácilmente Este podría salir De la banlist Y no daría Tanta competitividad Pero si les daría Un poco de poder A los decks Que si puedan hacer Dichos niveles Pero bueno Suponera que Konami Va a querer Asegurarla Y dejarla un rato más Ya que es Un poco nueva Esta carta Digo De hace año y medio Creo que es Luego de esto Hubiera dicho Este we Porque es el Vanilla Como ya dijimos Con estas dos Hubiera sido La mejor liberación Pero debido a que Ya sacaron esta Y esta Pues ya no creo Que vayan a sacar Más cartas Relacionadas con Cristón Y entonces Nos pasamos Hasta los Six Samurais Six Samurais Igual Una de sus cartas Podría ser liberada Fácilmente Lo que yo siempre He mencionado Es Enishi Limitado a uno Para que puedan usar Dos Dojos Un Enishi Y listo Seguir controlando Lo digo Para no liberar Luego algo Pero bueno Ya hemos pasado Tanto tiempo Que ya incluso Podrían liberar Una de ellas Yo creo que El Enishi Es el que debería Quedarse a dos Y el Dojo Liberarlo Por supuesto Siguen quedando Más cartas De los Six Samurais Pero la verdad Es que la única Que haría algo Es el portal De los Six Samurais Pero bueno Esa por sí sola Yo creo que Konami ni la va a querer Liberar Al menos que estoy Limitada a uno Vale Luego de eso Nos pasamos a Otro monstruo Del Extra Deck Que es Vanilla El Megalodon Perdón Siempre le digo así Es una carta De los Aleister De los invocados Pero pues ya Ellos ya están Limitados a tres Ya sus dos cartas Más importantes Están limitadas a tres Y por ende Esta carta Que fue la primera Limitada Simplemente fue Metida ahí Para que no se usaran Tantas cartas Limitadas a dos Lo que hizo la gente Fue quitar a este wey Y seguir usando Cartas limitadas a dos Y bueno Y también tengo que mencionar La combinación de este wey Con corriente concentrada Casi siempre era un Buen OTK Entonces es otra De las razones Por las que Limitaron estas Pero la verdad Es que Hoy en día No es tan Wow Esta cosa O sea Darle un OTK Una jugada como estas No va a hacer Que el deck Sea competitivo Igual de la misma manera Tiene todavía más soporte Pero pues Darle otro monstruo Al extra deck No va a hacer Absolutamente nada Así que Si pueden sacar Esta carta Como si nada Y si fijan Prácticamente ya liberamos Casi todas las cartas Que están limitadas Del extra deck De hecho nada más Creo que son cuatro Cinco Pero si fijas Ya hemos hablado de esta Esta y esta La mitad de las cartas Del extra deck Podrían salir Y es que Limitar el extra deck Nunca es tan bueno Simplemente Puedes sustituirlo Con otra cosa Y ya Pero si Obviamente va a haber cartas Que si van a tener Muy buenos efectos Y que si tienen que estar Por ahí Pero bueno Vámonos ahora A las cartas limitadas A tres De aquí la verdad Es que no hay mucho Que podamos liberar En mi chat de ayer De Twitch Me dijeron que Tal vez alguna de estas Pero no Estas cartas Siempre se usan En las copas Casés Siempre las veíamos Como un deck Extra O sea Usaban esta Más otro deck Ya que podía ser Muy buenos OTK Y también Que su carta Era Intergeteable Y todo eso Entonces dependiendo De lo que veían Cambiaban a este deck Entonces Era un deck Que siempre Siempre se volvía a ver Y por ende No deben de liberar Ni una sola De sus cartas Y bueno Otro arquetipo Muy querido Por la comunidad Yo creo que es El mago oscuro Muchos quieren que liberen A la varita del mago Pero siendo sinceros Yo creo que No lo va a querer hacer Konami Por lo menos No hasta que pase Lo mismo que Los Shiranuis Y los Yenex En este momento Digo los cristones Que es que se liberen Más cartas Del arquetipo Y con eso digan Queremos vender el arquetipo Así que necesitamos Liberar una de sus cartas Creo que es la única manera Que lo vayan a hacer Porque si Este es un buscador Y este pues te invoca Dos magos oscuros Y te pueden llegar Del cementerio Entonces si No creo que liberen Estas dos Y listo Esas son todas las cartas Que consideramos Que deberían De estar libres En el directo De Twitch Hablamos de otras cartitas Por qué si Por qué no Si quieren ver Una discusión Más completa Y la opinión De los espectadores De ese día Los invito Al Twitch Links En la descripción Pero bueno También quiero escuchar Sus opiniones En los comentarios Por mi parte Será todo Muchísimas gracias Por haber visto Este video Ya saben que Para cualquier cosa De noticias Filtraciones Acerca del juego Están en el lugar correcto Nos vemos en la próxima Bye bye